¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Sin potencia! ¡Eso! ¡Sin potencia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la velocidad! ¡Mantengo así un minuto nomás! ¡Eso! ¡Sin potencia! ¡Velocidad! 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 ¡Así lo me canto! ¡Vamos! ¡Está bajando la velocidad! ¡30 segundos! ¡Guarda los deditos! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡No te... ¡Eso! ¡Dale velocidad más que potencia! ¡Dale! 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 ¡Bajó la velocidad! ¡Últimos 15! ¡Vamos! 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 ¡Con ganas! ¡10 segundos! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Vamos! ¿La velocidad dónde está? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Dale! 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 ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Vamos!